No puedo llegar aquí muy rápido, así que ya voy a dar la doña al paso ¿Verdad que sí? Ok, frente, de este lado aquí por favor Frente a frente, frente a frente Ahí Respeta mamá oíste Cuida mamá Cuídala, que tú sabes que ¡Atención! De este lado la representación femenina La doña del swing Y de este lado la representación masculina con el menor DJ ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Tú dale guapo! ¡Dale ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La doña! ¡La bullita para la daña! ¡La bullita para el menor! ¡Ese cocavalino quiere que te reen... Y dice... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te vayas que te lo saques! Y dice... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo soy tu de morir y no quiere que te lo saques! ¡Háblame de robo! ¡Vay, mi madre! ¡A mí háblame de robo! ¡Mamá! Y dice... ¡Háblame de robo a mí! ¡A mí háblame de robo! ¡Con la cintura! Y dice... ¡Cintura! 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 ¡La bullita para el menor! ¡Ahhh!